Un hombre perdió la vida tras un ataque a balazos en el cruce de las calles 16 de septiembre y 21 de marzo en la colonia 23 de marzo en la zona norte de Monterrey. Fueron vecinos quienes dieron el reporte a las autoridades tras escuchar por lo menos seis detonaciones de arma de fuego, por lo que al arribo de paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que un hombre de 50 años se encontraba sin vida.